¿Qué tal señores? Ya estamos de regreso con otro reporte de batalla más de Bolt Action, un juego de miniaturas de la Segunda Guerra Mundial publicado por Warlord Games. En esta ocasión nos vamos a un enfrentamiento en Sicilia, la invasión de Italia por parte de los aliados con una batalla entre la 5ª División Británica contra la 206ª Fuerza de Defensa Italiana en este escenario que hemos titulado Fuego en Sicilia. 660 puntos de ejército. Los británicos despliegan sus paracaidistas en gliders, en planeadores, para neutralizar algunas posiciones de defensa antes de que lleguen los desembarques. Vamos a tener el despliegue en las bandas cortas de la mesa y del lado italiano vamos a colocar tres marcadores de objetivo que representan tres posiciones diametralladoras, posiciones de defensa, que deben ser neutralizadas, destruidas por los aliados para poder ganar este escenario. Es una batalla seis turnos. Cada una de las posiciones destruidas dará un punto de victoria a los aliados, así es que la única manera de ganar este escenario es lograr capturar o destruir dos de estas posiciones. De lo contrario, los italianos tendrán la victoria. Vamos a ver primero las fuerzas italianas que las trae Laura en esta ocasión. Y esta fuerza de defensa de la costa son puros chicos inexpertos. Lo único que no es inexperto es nuestro teniente Carlo Martinoli y una escuadra de Versaglieri que veremos un poco más adelante. Todos estos muchachos... Ah, precisamente es la escuadra de Versaglieri, 10 hombres. Estos muchachos son veteranos. Y tenemos a nuestro tanque, el CMO 20. Este va a ser regular. Pero todo lo demás que estamos viendo, las tres escuadras de infantería de 11 soldados o la de 5 soldados que va a estar aplicada, son inexpertos. Además, entre las filas vamos a ver al Ludovico Bambino. Este muchacho es médico regular. Bueno, no tiene licencia médica, propiamente dicho, pero sí ha hecho su servicio social a la atención canina. Vamos entonces ahora a las fuerzas británicas que traigo yo a la batalla en esta ocasión. Con 660 puntos tenemos fuerzas expertas, veteranos, paracaidistas. Todos estos muchachos bajo el mando de Wilfredo Jones, el primer teniente. Y abajo podemos ver un equipo de PIAT, antitanque, y un equipo también de médico. Cada uno de estos dos ejércitos cuenta con un médico distinguido, o entre comillas, distinguido. Tenemos algunas escuadras de infantería, todas ellas equipadas exactamente igual. Su ametralladora Sten en el NCO, o líder de la escuadra. Y finalmente una ametralladora de soporte Bren. También la misma situación para todas estas escuadras de cinco hombres, cada una de ellas. Con eso, señores, cerramos nuestras listas. Vámonos a la mesa para conocer el despliegue de las fuerzas. La mitad de nuestras fuerzas va a estar en reservas. El resto de los muchachos ya está desplegado, como podemos ver en mi flanco izquierdo. El teniente Jones acomodó al médico y al equipo de PIAT siguiendo una de las escuadras de infantería. Mientras que el mismísimo señor Jones está acá, justo atrás de la segunda de las escuadras de infantería, que ya fueron desplegadas en las orillas de los caminos, en Sicilia. Mientras que los sicilianos, las fuerzas italianas, están acomodadas atrás de los edificios, justo en las escalinatas de la mansión de la familia del monseñor del pueblo, aquí en las orillas de Sicilia, en Victoria. Del lado izquierdo, en los sembradíos, podemos ver la ametralladora Breda, acompañando a las escuadras de estos chicos voluntarios de la Guardia Costera, equipados todavía con algunos de los uniformes que utilizaron para la ofensiva en África. Dentro de pocas horas, los desembarques del resto de las fuerzas de la invasión serán inevitables. Todas las fuerzas aliadas se congregarán en estas costas para marcar la diferencia en lo que es el ataque al South Thunder Valley, a la panza guanga que tienen las fuerzas del eje. Estas son nuestras unidades que están en reserva para ambos bandos. Estarán incorporándose a la batalla a partir del turno 3. Vamos a sacar el primer dado en este turno 1 y son para los italianos. Laura decide mover adelante a su escuadra de voluntarios de la División Costera. Estos chicos inmediatamente toman captura de una de esas posiciones de defensa. Laura, con ese siguiente dado, mueve adelante a la segunda de estas escuadras de voluntarios, también tomando control de otro de estos puntos de defensa. Y desde ahí van a iniciar, como fue un avance, con algunos disparos. Los realmente nada más pegan con 7, así que a final de cuentas no va a ocurrir nada. De esa manera, termina sus activaciones. Siguiente dado en el costal va a ser para los británicos finalmente. Decido activar al Teniente Jones, que a su vez va a empezar a ladrar algunas órdenes. Y él ahí, señores, avanzando por la orilla de esta cordillera, está sobreconfiado. A final de cuentas son chicos inexpertos, así que bueno. Corren a máxima velocidad, pero la secuadra que viene justo atrás de él, pisando los talones, sí abre fuego con lo que tiene, incluyendo la Bren. Y conseguimos un impacto tanto de uno de los rifles, de los Sterling, como una de las balas de la ametradora Bren. Y dos bajas en ese grupo de italianos. Siguiente dado de orden va a ser para los italianos. Laura decide activar a su Teniente, al señor Martinoli, y despliega toda esa movilización de escuadras avanzando por los sembradíos. Y los que sí avanzan son la ametradora Breda, que está de apoyo y va a declarar algunos disparos contra mi Teniente. Alcanzan a verlo entre los pastizales, entre los sembradíos. Y aquí está el fuego, señores. Laura necesita siete, si lo sabe, y consigue dos siete. Y a final de cuentas, uno de ellos iba a causar una herida. Y confirmamos, lamentablemente, para Laura, no va a ser mi Teniente. Con ese uno que sale ahí, nada más va a ser el segundo al mando. El Teniente Jones está bien, pero acaba de perder a su ayudante. Hacemos un chequeo de moral, es obligatorio. Y afortunadamente estamos bien, señores, con doble uno. ¡Qué liderazgo, señores! Es de esos líderes muy británicos que no se agachan, ni siquiera para atarse las agujetas. Los últimos dados son todos británicos. Decido mover adelante mi escuadro de infantería por el flanco izquierdo. Nada más en columna, porque es lo que pueden hacer, dar la avanzada y poder disparar. Y aquí están las ráfagas, señores. Con lo que podemos, la Stem, lamentablemente, no va a tener posibilidades, pero sí la Breda y algunos de estos rifles. Tres de estos disparos consiguen impactar y van a causar dos heridas, dos bajas, para el grupo de italianos. Los italianos, por cierto, tienen su regla especial. Estos muchachos inexpertos tienen que hacer un chequeo con un dado de seis para ver si se envalentonan después de haber sufrido bajas. Con cinco y seis lo hacen y sí, efectivamente, ahora son regulares. Y si hubieran sacado uno y dos, van a tener que hacer chequeos de moral cada que se activen. Es decir, se vuelven un poco más cobardes de lo normal. Las últimas activaciones son para mover adelante a mis escuadras más rezagadas, el Médico y el PIAT, antitanque, que lo único que realmente ahorita tienen que hacer es cubrirse, estar cerca de los restos de sus compañeros y mantenerse callados. Vámonos entonces al turno dos, señores. Y no hay todavía reincorporación de refuerzos. Estos muchachos todavía están fuera de la mesa. Y a partir del turno tres van a empezar a tirar sus liderazgos para ver si se incorporan. Y en el turno cuatro entran forzosamente. La primera activación es para los británicos. Decido activar al Teniente Jones, que a su vez va a activar a otra escuadra. El chequeo de moral es inaudito. Este muchacho saca doble uno para todo. Lamentablemente, eso implica también cuando tiene que abrir fuego. Y esperemos que no sea el caso. Lo muevo adelante para poder disparar su subametrador al Stern. Y si están dentro de rango aquellos jóvenes, lamentablemente, como les digo, falla. Mueve adelante al otro escuadra de paracaidistas con algunos ladridos de órdenes. Y estos chicos van a empezar a abrir fuego también al mismo objetivo. Muchos fallos. Las ráfagas pasan arriba de los asustadizos italianos voluntarios de la guardia costera. Eso sí, uno de ellos parece que va a impactar. Pero está un médico ahí atrás. Vamos a ver si logra hacer algo. No, lamentablemente no. El señor Ludovico Bambino falla en su chequeo de medicina. Se lleva en su pin marker. Siguiente orden es para los italianos. La hora decide activar a su teniente. Este a su vez va a activar a dos escuadras. Y adelante. El señor Martinoli, desde donde está, a poner el ejemplo, a disparar lo que tiene. Su subametradora y su subordinado, su rifle. Aquí están las ráfagas. Nada más un 6, que es muy bueno. Y alcanza a ir con un 6, señores. Y confirmándolo, no va a ser un oficial, pero sí un soldado de vital importancia para las fuerzas británicas. Son escuadras más compactas. La breda, por su parte, va a abrir fuego también contra mi teniente. Y ahí vemos un 6, que se traduce precisamente en dos impactos fallados. Nada más generan un pin marker suficiente para empezar a preocupar al señor Jones. Tal vez sea momento de que empiece a agacharse, a abrochar sus agujetas. La siguiente orden es para los asustadizos de la guardia costera, que fallan su chequeo de moral. Se van a mejor tirar al piso, enterrar entre los sembradíos. Dado que están recibiendo fuego, deciden mejor no disparar de regreso. Siguiente dado va a ser para los italianos. Nuevamente, estos muchachos tratando de activarse. Laura finalmente logra que estos sí obedezcan. Pierden su pin marker y van a empezar a abrir fuego contra los veteranos. Para que distas británicos que están avanzando entre esas formaciones de roca. Los disparos, lamentablemente, no van a generar nada más que pin marker en la escuadra. Que ya es decir algo, ¿eh? El tratar de entorpecer los movimientos o las órdenes que puedan recibir estos muchachos. Aunque sea por sordera, ya es una ganancia. Siguiente dado es para el doctor Ludovico Bambino. Y lo que hace Laura es moverlo en el centro de esas escuadras para que esté al alcance de todos ellos si requieren algo de ayuda médica. Siguiente dado es británico. Para activar a mis chicos que recibieron su pin marker, estos veteranos. A final de cuentas, fallan su chequeo de moral. Se van al piso también. Van a estar algo ajustados por la cantidad de rifles que está disparando en esta dirección. El resto de los muchachos no puede realmente hacer nada ni avanzar porque contaban con la cobertura de esas escuadras. Y es que decido dejarlos también. Esperen un turno más. Esperar esas reservas si es necesario por el flanco izquierdo que estamos recibiendo mucha metralla. Vamos entonces al turno 3, señores. Justo a la mitad del juego. Las cosas van a empezar a ponerse diferentes ahora. Un tono diferente porque van a empezar a entrar a las reservas. Vamos a empezar a tirar por ellas. Comenzando con de izquierda a derecha todas mis fuerzas británicas. Nada más, una de ellas hasta el momento ha logrado entrar. Pero que sean dos, a final de cuentas, dos de las tres unidades van a poder anexarse al costal de dados de activación en este turno. Laura empieza a hacer sus tiradas. Falla las dos primeras. La tercera finalmente, si es positiva, van a poder entrar. Y la cuarta también. Así es que también la mitad de sus unidades van a poder entrar. Lamentablemente son más soldados inexpertos de la guardia costera. Primer dado de activación en este turno 3 es para los británicos. Los activa al teniente Jones y va a tratar de quitarse ese pin marker. Sí, afortunadamente tiene la moral donde debe estar. Se mueve rápidamente a cobertura de los bosques, gritando algunas de estas órdenes. Y desde ahí va a disparar su submetrador al estén contra los chicos que están tirados, enterrados en el piso. Desafortunadamente falla nuevamente. Eso sí, genera un pin marker por lo menos. Y los otros muchachos que están a su izquierda fallan con doble seis. La instrucción de la orden, se confunden con el teniente Jones. Tiramos en la tabla de FUBAR. Un uno significa que hay fuego aliado. Mis muchachos se confunden y empiezan a dispararle al teniente. No entendieron bien lo que quiso decir. Algo así como dispárenme o algo por el estilo. Aquí están los dados. Afortunadamente no hay bajas. Ninguno de ellos es lo suficientemente bueno como para impactar al teniente. O se dan cuenta de ese error justo a tiempo. Pero eso sí, el teniente se va al piso. Y con eso, señores, rompe la dieta el muchacho. Ya se puede amarrar sus agujetas. El siguiente dado también es británico. Y decido inmediatamente hacer los chequeos para activar a estos muchachos. Que afortunadamente el chequeo es bueno. Pierden el pin marker. Avanzan todos llenos de motivación. Y empiezan a abrir fuego contra estos muchachos. Los reclutados de la Guardia Costera Italiana. Tres impactos. Dos de ellos nada más van a causar heridas. No nada más uno de ellos, de hecho. Porque estos muchachos ya son considerados regulares. Así es que cae nada más un soldado y reciben su pin marker. Siguiente dado es para los italianos, señores. Laura decide activar a su teniente, el señor Martinoli. El cual, siguiendo el ejemplo, desde donde estaba, va a empezar a abrir fuego contra esos paracaidistas. Nada más consigue un solo impacto con su suma metralladora. Y falla en causar heridas. Nada más pin marker. Eso es para mantenerlos con la cabeza agachada. Estos otros jóvenes, que ya tienen tres pin markers. Laura le da desconfianza si es que decide con ellos. El darles una orden de rally, la cual es exitosa. Y logran quitar todos sus pin markers. Los jóvenes estarán como nuevos en el siguiente turno. Y el siguiente dado de orden es para la breda. La cual empieza a apoyar al otro lado. A estos paracaidistas que vienen avanzando a la casa del monseñor. Aquí están los disparos. Nada más un disparo es exitoso. Y sí causa nada más un marcador de pin. Con eso es suficiente. No hay bajas, afortunadamente. El siguiente dado es británico. Y decido entonces mover adelante a las primeras de las unidades en reservas. Estos muchachos vienen a apoyar al flanco izquierdo. Corren atrás de los que están tratando de atacar la casa del monseñor. El otro dado es para la otra escuadra. También entra corriendo, pero en el otro extremo. Justo a espaldas de donde está el teniente Jones. Y así, señores, se me acabaron las dos unidades de reserva que tenía. El siguiente dado es para los italianos. Pues Labra decide activar a estos chicos a final puntería. A final de cuentas ya son regulares. Hay muy buenas tiradas en este caso. Tres de ellas van a causar heridas. Una de ellas va a ser a un oficial, señores. Al NCO, líder de la escuadra. Así es que a final de cuentas perdemos a tres hombres. Dos van a quedar vivos nada más. No está el NCO ya entre ellos. Y dos pin markers. Chequeo de moral. Afortunadamente es bueno. Se mantienen todavía siguiendo el ejemplo del teniente Jones. Firmes en el campo de batalla con dos sobrevivientes. Y aquellos chicos lógicamente perdieron su pin marker. El siguiente dado es nuevamente italiano. Labra decide traer a una de sus escuadras de reserva. Estos inexpertos que vienen a incorporarse a la casa del Monseñor por un costado. Tratar de proteger el flanco en la avanzada británica. El siguiente dado es nuevamente italiano. Labra trae a otra escuadra de reservas justo atrás de la carretera central. La que divide la mesa en dos. Ellos van a poder estar ahí para poder apoyar cualquiera de los dos flancos. Y el siguiente dado va a ser para los británicos. Finalmente decido mover adelante al médico que esté cerca de mis muchachos adelante. Que van a requerir un poco de ayuda. Al igual que el equipo Piat. Que es una de las últimas activaciones de la mesa en el costal. Queda nada más un dado. El cual es, ustedes adivinaron, italiano. Y es para el señor Bambino. El cual se mueve un poco más al centro para tratar de proteger a más escuadras. En dado caso de que se requiera. Hasta ahora, orgullosamente podemos decir que ninguno de los dos médicos ha podido salvar a nadie. Y no es por falta de uso, sino por ineptitud. Con eso nos vamos al turno 4, señores. Vamos a empezar a checar esas reservas. Todas ellas ya entran a partir del turno 4. Sin necesidad de tirar. Así es que vamos a incorporar sus dados al costal. Primer dado va a ser italiano. Laura activa a su teniente. El Martinoli. Y a su vez va a activar a las otras dos escuadras. Todas permanecen en posición. Y van a abrir fuego. La primera contra estos paracaidistas. El señor Martinoli conecta un solo golpe. El cual genera nada más pinmarker. Son buenos para pegar. Pero malos para herir. La siguiente activación es para la escuadra. De voluntarios al lado izquierdo. Que a final de cuentas sí consiguen un solo impacto. Con un 6. Y logran derribar finalmente a uno de estos paracaidistas. Las que ya han acumulado una gran colección de pinmarkers. La breda se activa a continuación. Disparando contra los dos chicos sobrevivientes. Laura conecta nada más uno de los golpes. Pero falla en herir. Y de esa manera también. Tenemos otro pinmarker más en la escuadra. Estos chicos están recibiendo mucho fuego. Pocas bajas. Tradicional ya en la manera de juego de los italianos. Siente dado es nuevamente italiano. Laura decide activar a los chicos que están arriba. De la casa del monseñor. Y abren fuego. También nuevamente contra los paracaidistas. Que están llegando. Mejor dicho contra los que ya estaban. Finalmente sí conectan lo suficiente. Acuérdense que estos muchachos ya son regulares. Y logran eliminar a los dos. Vamos a ver si el médico tuvo suerte en esa maniobra. Lamentablemente no. Así es que sí. Se nos va uno de los dados de activación. Muy importantes para nosotros. El número de escuadras que tenemos son vulnerables. El siguiente dado de activación es británico. Decido mover adelante a estos chicos. Importante que vayan ahí adelante. Para que busquen la protección del médico. Pero además para que puedan achicar. Achicar esas líneas de defensa de los italianos. Aquí está la lluvia de disparos que abrimos. Incluida la metradoral, la Bren. Y pega nada más uno de un rifle y uno de la Bren. A final de cuentas son exitosos. Dos bajas en esas filas. Laura tiene que hacer un chequeo. Para ver qué sucede con estos jóvenes. Y afortunadamente permanece en su estatus normal. No hay necesidad de chequeos de moral. El siguiente dado es italiano. Laura decide activar a estos muchachos que vienen por el flanco. Inexpertos. A final de cuentas medio nerviosos. Pero avanzan y empiezan a abrir fuego contra los paracaidistas. Malas tiradas. Nada más un solo seis es bueno. Logran pegarle a uno de mis muchachos. Al apoyo que tiene el Piat. Y recibe su pin marker. Necesitamos un chequeo de moral. Que es pertinente para ver si el Piat se queda en el campo de batalla. Y sí, consigue quedarse. Está bien motivado. Hay un solo tanque en este campo de batalla. Y no ha entrado. Yo tengo la única arma que realmente le puede hacer algo. Siguiente dado es italiano. Laura trae a esa escuadra. Avanza un poco más. De esos chicos que entraron de reserva. Y desde donde están empiezan a abrir fuego. Nada más conectan un solo golpe. Y sí, logran eliminar a uno de mis muchachos. Afortunadamente no fue el teniente. Así es que recibimos pin marker. También por eso perdimos a un hombre. Siguiente dado es italiano. Laura decide entonces. Ahora sí trae al SEMO 20. Por los caminos. Y desde donde está. Está avanzando. Dispara contra estos chicos. Aquí está la lluvia de fuego. Incluyendo el cañón principal. Que es ese uno que salió. Que no va a conseguir nada. Una metredora pega. Y causa un pin marker. Por haber sido seis. Pudo haber sido una baja del teniente. Afortunadamente fue un soldado normal. Uno de nombre Patrick. Y el siguiente dado va a ser italiano. Laura decide mover adelante otras unidades de reserva. Estos son señores. Los veteranos. Los Versaglieri. Que vienen justo atrás de estos reclutados. Siguiente dado va a ser británico. A final de cuentas decidió activar a tres escuadras. Y aquí está el teniente Jones. Que es el que empieza a activar a estas escuadras. Nos tardamos en empezar a aparecer en la mesa de juego en este turno. Pero bueno. Con este movimiento espero neutralizar. Cuando menos a la metredora Vereda. Abriendo fuego con mi Sten. Y consigue un solo impacto. Una baja en la metredora Sten. El doctor va a intervenir. No se preocupen. Pero antes de eso vamos a tirar. Para ver si esos chicos mejoran. Y si efectivamente se hace regular la escuadra. El chiqueo de moral. Por cierto que era necesario. Es pasado. Y con eso vamos a activar a nuestra siguiente escuadra. Esos muchachos van a recibir una orden de rally. La cual es exitosa. Y logran quitarse hasta seis pin markers. Tiene cuatro nada más. Así que bueno. Los otros dos se los regalamos. Porque somos buena gente. Y además es la hora del té. Siguiente dado. Movemos a nuestra escuadra rezagada. De paracaidistas. A justo arriba de esa colina. Desde ahí vamos a abrir fuego. Contra los nuevos voluntarios italianos. Que están en la guardia costera. Atrás justo de ese carro importado japonés. Logramos dos impactos exitosos. Y a final de cuentas son dos bajas. No son encios. Afortunadamente para la hora. Chequeo por cierto. Sus muchachos se mantienen tal cual como están. Ni se intimidan. Ni se envalentonan. Lo que sí es que vamos a revisar si pudimos haber ayudado con nuestro médico adelante. Cuando recibimos una baja ahí con el equipo de Piat. Lamentablemente no. No pudimos hacer nada. La siguiente escuadra que venía en reserva. Se mueve por el flanco izquierdo. Buscando protección. Siguiente dado. Es italiano. Laura decide mantener a su doctor. En rango. El perímetro necesario para poder cubrir a todos. Falla con un uno. Por cierto. En su intención es de ayudar a ese equipo de Breda. Lástima. Les digo. No sirven para nada los médicos en esta batalla. Siguiente dado es nuevamente británico. Vamos a decidir a ver el fuego con nuestro médico y su ayudante. Que con sus rifles Sterlings logran eliminar a uno de estos soldados italianos. Señores. Y es ganancia. Y reciben un pin marqué adicional. Chequeo de moral. Por cierto. Que ya era necesario de estos italianos. Es bueno. Así es que logran mantenerse en el campo de batalla. En este cierre del turno 4. Vámonos al turno 5. Señores. Esto se está viniendo cuesta abajo. Y no hemos capturado ni un solo objetivo. Vamos a ver si logramos darle la vuelta al marcador. Capturar dos objetivos en este turno. Nada más nos queda el 6 en dado caso. Como es en primera orden. Laura decide activar al teniente Martinoli. El cual activa otras dos unidades. Empieza a abrir fuego justo donde está. Pero falla todos sus tiros. Los muchachos de la guardia costera. También abren fuego contra mis veteranos. Y alcanzan a verlos libres. Las tiradas aún así penalizadas por ser inexpertos. Fallan todas sus tiradas. Aquellas que llegan nada más causan rozones. Recibimos un pin marker. La siguiente activación para ser para el semovente. El cual alcanza a ver a mi escuadra. Que está arriba de esa colina. Destinando cañón principal. El cual falla. Y de las sometedoras nada más. Un impacto es exitoso. Y logra eliminar a uno de mis guerreros. No me duele tanto el guerrero. Sino el pin marker. Porque estos se están acumulando. Y me pueden causar problemas. Siguiente dado va a ser nuevamente italiano. Los recién llegados van a abrir fuego. Contra mis muchachos. Que ya tienen dos pin markers encima. Yo los voy a tirar al piso. No me voy a arriesgar. Y a estas alturas del partido. Así es que recibimos el fuego. Y eso hace que nada más los 6 nos puedan impactar. Y uno de ellos sí desafortunadamente. Nos va a causar una baja en las filas. Nos quedan dos hombres con dos pin markers. Chequeo de moral. Lamentablemente lo fallamos. Así es que se dará la retirada a estos dos muchachos. Y así perdemos una escuadra. Como si las regalaran. Y para mala suerte. La siguiente activación es nuevamente italiano. Definitivamente hay un dios. Y no le gustan los británicos. Abren fuego contra mis muchachos. Los que están más expuestos. Y los más numerosos. Con la metreadora Breda. Que está montada en el centro. Perdemos a un hombre trágicamente. Y ganamos otro pin marker. Finalmente un dado británico. Inmediatamente aprovecho para activar a mi teniente. Quien sabe cuándo más podemos ver esos dados. Y activar a dos escuadras. Necesitamos capturar esos objetivos señores. Se nos viene el tiempo encima. Muevo adelante al teniente Jones. Que abre fuego como los valientes. Y consigue un solo impacto. Pero falla en causar heridas. Así es que nada más acomodamos un pin marker. Estaba esperando que esos chicos se doblaran de manos. Se rindieran. Pero no va a ser el caso. Activo entonces a estos muchachos. Chequeo de moral. Afortunadamente es bueno. Se activan. Esto es sobre de ser órdenes señores. Y tenemos que moverlos adelante. Tenemos que capturar esos objetivos. Tal vez no en este turno. Pero si en el principio del siguiente. Mis tiradas de disparos. La submetraedora logra un impacto exitoso. En esos chicos costeros. Así es que vamos a eliminar a uno de estos jóvenes. Se nos olvida por cierto. El chequeo médico. No, ahí está el chequeo de médico. Lamentablemente va a regresar ese jovenazo. Gracias a las habilidades médicas del doctor Bambino. Hacemos chequeo de moral para estos muchachos. Para que puedan activarse. Si pierden un pin marker. Les queda uno todavía. Pero abren fuego contra la metraedora Breda. Limpiar ese camino es parte de las prioridades. Aquí están las tiradas. Submetraedora. Y Bren son los que a final de cuentas se llevan esas heridas necesarias para barrer de la mesa la metraedora de soporte. Estamos avanzando lentos pero seguro. Pero ya es algo tarde en el turno 5. El siguiente dado es nuevamente italiano. Laura decide activar a estos jóvenes. Los que ya subieron a regulares. Desde arriba van a poder abrir fuego contra mis muchachos. Y al que marcan es precisamente al Piat. Fallan en causar heridas con doble uno. Es como si dispararan al aire. Como si estuvieran envalentonados. Eso sí, nos dan un pin marker. El siguiente dado es británico. Voy a activar esta escuadra que está nuevecita por el flanco izquierdo. Avanzan, se colocan justo arriba de la colina. Y van a abrir fuego contra estos chicos. Los que se sienten envalentonados. Los tenemos en fila. Y aquí están las tiradas. Malas tiradas. Solamente dos impactos. Uno de ellos iba a causar una herida. Afortunadamente es un 6. Lo confirmamos. Pues ya no hay mucho que hacerle. Ya habían perdido todas sus armas especiales. Pierden un soldado. Y fallan la moral. Estas sí son buenas noticias. Más que nada por los pin markers que tienen acumulados. Ya es demasiada cobardía, señores. Es mejor salir corriendo de aquí por atrás de la casa del monseñor. Dejando así uno de los objetivos libres para su captura en el siguiente turno. Siguiente dado es para los británicos. Decido activar al médico, el cual se lanza en misión suicida hacia adelante. En este avance vamos a poder abrir fuego con su ametralladora Sten y con rifle contra esos tres chicos. También neutralizarlos es una prioridad. Un solo impacto es exitoso. O posiblemente una herida. No. El 1 se niega nuevamente. Un pin marker. No hay nada que hacerle. Son tres chicos inexpertos. Que es la primera vez que salen a la batalla. Y es en casa, curiosamente. Siguiente dado es italiano. La hora se chequeó moral. Lo falla. Estos tres jóvenes se tiran al piso. Se esconden atrás del carro japonés. Y... Sí. Así es como van a pasar el resto de la batalla. Siguiente dado es nuevamente italiano. Y se activan, señores, los Versaglieri. Estos chicos se lanzan en carga. Yo voy a tener oportunidad de abrir fuego contra ellos a la hora que los vemos venir. Disparamos con lo que tenemos. Dos impactos. Tres impactos exitosos. Y dos bajas en las filas de esos veteranos. Los dos son seis. Confirmamos. Lamentablemente no hay ninguna baja excepcional. Así es que nos vemos de repente envueltos en estos guerreos fanáticos italianos. Que nos pegan bastante duro. Vamos a terminar perdiendo a toda la escuadra. La esperanza estaba en esta escuadra para poder llegar y capturar el objetivo en el siguiente turno. Eso sí, teníamos que eliminar todavía unos chicos que teníamos enfrente de la guardia costera. Los italianos se están reacomodando en este flanco. El siguiente dado es británico. Decido activar al Piat. El cual va a avanzar porque ya vi el hueco. Sí obedece la orden, claro. Y sí la obedece. Así es que pierde el pin marker. Justo a los jardines de la casa del monseñor. Tiene línea de tiro hacia el Semo 20. Que lo alcanzamos a ver allá atrás. Dentro de rango sin ningún problema. En la tirada es 6. Así es como se hacen las cosas. Y para dañar 4 en penetración más que suficiente en la tabla un 4 estanque destruido. El Semo 20 es una baja ya segura también. Sabía que ese chico del Piat no me iba a fallar. Ya con dos pin markers. Único sobreviviente de la escuadra pero llegó. Último dado es para los italianos. Y es el médico, el señor Bambino. Desde ahí dispara su ametralladora. Ahora fallan sus dos dados. Y con eso acaba el turno señores. ¿A cómo están las cosas? El flanco derecho es el más fuerte. Y curiosamente el más débil. Estamos casi a punto de llegar al objetivo en el siguiente turno. Con posibilidades a destruirlos. Si es que no nos atacan. Del otro lado está un poco más lejos ese sueño. Pero en verdad está difícil el escenario. Vamos a ver si tenemos turno 6. Lamentablemente con un 2. No señores. No hay turno 6. Así es que sí. El juego está terminando en este turno 5. Con una victoria para los italianos. Quedaron muy bien acomodados atrás. Ya estábamos rompiendo esas filas al final. Pero ese es el problema. Todo ocurrió al final. Al principio nos costó bastante el poder avanzar. El poder disparar incluso. Porque el rango de nuestras armas no era tan grande. Y no teníamos tantos dados. Victoria de las fuerzas italianas. Sicilia resiste. Tendremos que traer esos tanques. Que han estado muy demandados. Gracias por acompañarnos en la siguiente batalla.